Quiero saludar a los amigos de Hiperplag, materas y diseños. Gran abrazo a los amigos de Hiperplag. Intendente Maciel, 242, esquina Biasi. Teléfono 353-422-5741. Placa de melaminas, MDF, cortes, amolamientos a medida, proyecto de arquitectura en general, accesorios, carpintería, pinturas, marcas como Maciza y FAPLAG. Son algunas de las que vas a encontrar en donde Hiperplag, promociones con descuentos especiales, pago de contado. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Cheques a plazo. Hiperplag, materas y diseños. Intendente Maciel, 242, en Villa María. Muy bien, aquí estamos en la mañana de 20 desde el living. Aquí estamos desde el living. Miren cómo está el living hoy, renovado el living. Hemos puesto guitarra, tenemos pie de micrófono, tenemos todo. Mauro Viano, bienvenido, Mauro. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Leo? ¿Lo tenemos al micro de Mauro bien? ¿Todo bien, chicos? Muy bien, qué placer. Bueno, ante todo, primero el agradecimiento por tomarte el tiempo para visitarnos aquí en la mañana de 20. Es un placer, como siempre. ¿Cómo anda todo en la mañana? Todo muy bien, todo muy lindo. Muchas gracias a vos por invitarme. Muchas gracias al equipo también. Yo le iba a contar a la gente. Estuve en la posibilidad de conducir el pasado 24 de mayo por la noche, la víspera de la Revolución de Mayo, la víspera del 25 de mayo. Y me tocó presentar a Mauro. Y si hay algo que nos caracteriza aquí en la mañana, nosotros siempre queremos darle un lugar a las voces. Sea muy largo el tiempo o muy corto, no importa. Queremos darle un lugar. Queremos conocer cuáles son nuestros artistas, los locales, los de la provincia de Córdoba, los que se mueven por los escenarios también, por las diferentes peñas. Y Mauro estuvo cantando y lo estuvo observando. Y digo, mirá, qué buena la verdad para poder conocerlo un poco más. Así que, Mauro, ante todo, el agradecimiento. Él aquí está con su guitarra. Yo lo vi llegar a la peña muy tranquilo. ¿Cómo le va? Aquí estoy yo. Son Mauro. Me avisan cuándo tengo que cantar. El tipo tuvo la tarea, yo siempre le digo, la difícil tarea de romper con los esquemas de abrir la noche. A mí me pasa cuando va a animar un evento, tengo que abrir la noche, que están todos ahí, y hay que poner en primera y hay que encarar. No queda otra. ¿Cómo surge? ¿Cuándo empezaste a tocar la guitarra? ¿Empecéis a cantar? Decís, che, mirá, creo que esto me sale bien y lo voy a hacer. Bueno, ya hace cuatro años que empecé con esto. Principalmente fue porque mi casa, mi hermano, siempre escuchó, le encantaban los manceros santiagueños. Los manceros. Claro, todos esos grupos, de antes, por decirlo, los tradicionales. Y bueno, también por un viaje que hice a la ciudad de Salta, provincia de Salta. Desde ahí, al ir por Peñas, viendo el paisaje, todo lo que te transmite, todos los festivaleros, todo eso. Te familiarizaste con eso, ¿no? Claro, con eso me identifiqué más de todo para poder empezar el camino de hace cuatro años. Si tenés que elegir algún cantante o banda, grupo, ¿cuál es lo que por ahí escuchás? De grupos, me gustan los cantores del Alba. Los cantores del Alba, mirá vos. Me encantan, es un grupo. ¿Los manceros? Los manceros también, sí, sí. Los fronterizos, los chalchaleros, más de todo, los más tradicionales, los de antes. ¿Los guaira no? Los guaira, sí, los guaira. Ah, yo, por ejemplo, escucho los guairas todo el día. Los guaira, sí, sí. Me gustan mucho. Un lindo conjunto. Digamos, ¿te identificás con ellos? Sí, más de todo con los de antes, ¿viste? Claro, claro. Con los tradicionales, pero igual los grupos de ahora, ¿viste? Como Canto 4, también. ¿Y con la guitarra cuánto hace que son amigos, por así decirlo? Desde que arranque, hace cuatro años. Desde ahí yo empecé con la guitarra y no soy de este día. Mirá vos, ¿no? Bien ahí. Yo lo vi tocar la guitarra, cantar en la peña, y después fui a buscar y le digo, che, veníte y le digo que vamos a conocer a los artistas. ¿Sos de Villanueva, Villamaría? ¿De dónde sos? De Villamaría. Hay gente que nos está viendo del interior de la provincia de Córdoba. De acá, de Villamaría. De Villamaría. Hace cuatro años. Esto quiere decir que esto se puede también, ¿eh? Y, por ejemplo, hablaré de presentarte. ¿Cómo manejás eso? Digamos, te presentaron a una peña que te llama, no tenés ningún problema, has estado en la región, has estado por Villamaría. ¿Cómo es el tema? He estado, sí, por acá por Villamaría, en las peñas locales, ¿viste? Después, por Santiago del Estero, en Guardia y Escolta, en Kimi Lee, en Santa Fe, en Arequito. Tierra de los Soles, Arequitos, ¿eh? Sí, tuve la suerte de estar con el padre de los Soles. Mirá vos, mirá, mirá. Y ahora, ¿qué te trae haberte presentado en escenarios, va dividida la pregunta, en escenarios de Villamaría, ¿cómo te cae el público de la ciudad? ¿Y cómo te cae también cuando vas a otros escenarios? En Santa Fe, ahí sentí un recibimiento muy lindo por cómo vive la gente ahí, el folclore, cómo lo siente. También en Santiago del Estero, Santiago del Estero Escuna, de la Chacarera, por decirlo. Sin lugar a dudas. Pero en todos lados que fui, el recibimiento ha sido muy bueno. ¿Y acá en Villa María también has estado en algún que otro peña o escenario? Sí, sí, acá en las peñas que saben estar en la época del festival, acá en las peñas, las peñas que están afuera, han estado en las dos. Han estado en la de los Soñadores y la agrupación folclórica. Claro. Bueno, después peñas locales, las que hay acá en la cantina. Y si vos decís, che, mirá, yo te pregunto, ¿cuál es tu objetivo? A corto o largo plazo, te lo hago más puntual, ¿qué escenario te gustaría recorrer? Si tenés algún escenario, a lo mejor me decís, che, mirá, la verdad me voy sorprendiendo, voy viendo, ¿qué me depara esto de la música? Pero hay veces que tenés alguna escena de decir, yo quiero llegar a esto, ¿tenés algún objetivo planteado? Y ir superándose cada día más, eso es lo que uno quiere, ¿viste? O sea, llegar a decir, bueno, puedo llegar a hacer esto, poner por decirte de grabar un CD, yo ya tengo uno, pero puedo decirte de grabar uno, trabajándolo más y todo eso. Y después, sí, por los escenarios, por decirte de Jesús María o Cosquín o alguno de esos, ¿viste? O el Festival del Agua en Villa del Rosario, esos escenarios que son, viste, bastante grandes, por decirte. Me voy a quedar con algo y permítime que te lo diga. O sea, no me nombraste el Festival de Peñas y la verdad casi que te diría, te felicito por hacerlo. ¿Por qué? No quiero que se malinterprete. Solo llega, me parece, ¿no? Me nombraste festivales que quizás hoy por hoy están más abocados, ¿no? El del Agua, el de Jesús María, el de Cosquín, pero tampoco descartes, ¿por qué no un festival? Y por eso lo remarquemos, tu objetivo es ir trascendiendo con la música y si llegan estos escenarios, porque son sin lugar a dudas, Cosquín, Villa María, Jesús María, son trascendentales. Si llegan, llegan, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es eso, yo creo que es el mejor camino y siempre que consultamos aquí o que tenemos músicos o que en la radio me toca hablar, siempre está una pregunta que se la hago a todos, ¿eh? ¿Qué escenario te gustaría, eh? Y por ahí uno me dice, che, mirá, Leo, no, el festival de Peña. Y yo concuerdo más con vos, digamos, hay que trabajar por otro lado, que esas cosas llegan, ¿eh? Hay que hacerle saber al mundo de los sueños, pero esas cosas llegan. Y por ejemplo... Igual yo vivo en cada lugar, en cada escenario vivo lo mismo que si yo estuviera, por decirte, en algunos años de acá adelante, lo mismo que Jesús María o en Cosquín. Yo cualquier escenario que subo doy lo mismo en todos lados. La entrega es la misma. Claro, la entrega es siempre lo mismo, ¿viste? Con lo mismo es tu entusiasmo. Y si tuvieses que... Sí, mirá, Leo, me gustaría cantar con alguien. ¿A quién elegirías? ¿Algún artista? ¿Algún cantor? Te tengo la posibilidad de cantar. ¿Quién elegirías para cantar en un concierto tuyo, por ejemplo? Al Chacaqueño. Al Chacaqueño, mira vos, ¿eh? Mira vos, te gustaría compartir un escenario con el Chacaqueño, ¿eh? Sí, un escenario con el Chacaqueño, sí, sí. ¿Lo ha escuchado el chico también o este último tiempo? Sí, lo he escuchado... ¿Seguir sus canciones? Ah, sí, 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 sí. Y por ejemplo, a ver, tenés la guitarra, no la vas a traer, no va a tocar nada, porque si no la producción me va a decir para qué trajo la guitarra, Leo. ¿Qué tema nos podés hacer ahora que tengas a mano? La Tarde de Sida, una samba de Jalú y Castilla. Cuando quiera. Mauro Viano con nosotros. Qué lejana que estás otra vez, oh mi bien, ¿dónde estás? En el correr de los días, en el correr de los días, pienso a veces que vas a volver. Ando diciendo tu nombre, me duele la pena del atardecer. El camino me vuelve a llevar, hay la flor del amor. Ardida sobre mi pecho, te recuerda como una canción. Ardida sobre mi pecho, te llora sobre los ojos, la tarde que nace de tu corazón. Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te vas, cuéntale nada más, que dolido la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche, la samba que un día tendrás que llorar. Aparte está lindo, para acompañar la mañana de jueves con un poco de música. ¿Qué tenemos para cantar? Semillas de Chacarera, no Chacarera, que canta Los Manceros. Mirá, Los Manceros, vámonos, mamá. Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma. Pueden saber de tu tiempo, de tu hurra y tus entrañas. Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma. Has de volver a la vida en los primeros acordes. Y cerrarán las heridas del hacha actual de los hombres. Has de volver a la vida en los primeros acordes. Seis lagrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra. Guitarras, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Quiero sembrar en tu caja semillas de Chacarera. Guitarras, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Yo poco, yo poco también. Agua, en lo posible. No, no, pero qué gran voz. Mauro, primero te agradecemos por haber visitado en la mañana, por traernos un poco lo que es tu música. Y aquí siempre está la puerta abierta para poder venir a charlar. Nos encanta poder mostrar los talentos locales de nuestra ciudad. Así que nos queda desearte mucho éxito para los próximos escenarios que seguramente serán un montón. Siempre con la guitarrita en mano. Aquí seguramente nos volveremos a ver en épocas Peñera, en algún momento. No sé, por eso es una Peña de la mañana de 20. Y te invitamos para que nos acompañes. Muchas gracias. Bueno, como dije antes, muchas gracias a vos, Leo. Muchas gracias a toda la gente de acá. Y bueno, muchas gracias también por darme el espacio. Y seguramente como lo vas a hacer con muchos artistas, ya sean locales o también pueden ser zonales, que quieran venir, seguramente se lo vas a dar y van a estar muy agradecidos por todo esto. ¿Y quién te acompaña aquí también que está filmando? Sería la Community Manager. Mi madre. ¿Cómo se llama? Nancy. Nancy, también. Gracias, Nancy. Muchas gracias a mi familia. Siempre me acompaño desde el principio. Me acompaño mi familia en esto y estoy muy agradecido por eso. Es que no hay nada mejor también. Nosotros desde esto es un evento de arena. Nosotros aquí abrimos nuestro espacio. Lo importante es apoyarnos entre los medios locales. Y aquí las puertas están abiertas para vos. Cuando vos quieras llegarte, bienvenido sea, quieras contarle o tenga un tema nuevo. Lo que tengas, bienvenido sea a los talentos locales y hay que apoyarlos. Muchas gracias. Gracias, Mauro. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos en vivo en la mañana de 20 compartiendo una excelente mañana. Gracias. Lo presentó Vilcor en la mañana de 20. Gran abrazo a los amigos de Vilcor. Para una ocasión especial en tu mesa, productos Vilcor. Capitas, manichichitos, palitos, cascarones y mucho más en Villa María. Productos Vilcor. Hoy tenemos premios Vilcor. Qué lindo, ¿eh? En mi mesa esta noche, la picada la hago con productos Vilcor. El mundial en tu mesa. No puedes faltar Vilcor. México 35, teléfono 4523 869. En Villa María, productos Vilcor. Minasofía, sin tu mirada así. ¡Gracias! Bienvenido.